hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno 17 de noviembre por fin llegó a latinoamérica disney plus así que vamos a hacer una review rápida sobre y preguntas que nos hacemos todos si conviene o no conviene en el club citano simpson del pool o mulam así que vamos pasamos para el vídeo rápidamente porque mi internet hoy está insoportable así que vamos para ahí como vení como vemos tenemos un inicio donde cualquier plataforma que tenemos tenemos un inicio tenemos un botón de búsqueda una lista donde poner tus películas favoritas los originales cálculo de disney las películas y las series vemos que se despliega un 5 ventanas principales disney pixar marvel star wars y national geográfico si vemos que abajo tenemos otra pestaña más donde tenemos las colecciones colecciones de spiderman guardia de la galaxia de marvel percy jackson piratas del caribe y películas de fox tales como las películas de x-men querían coger a los niños y tantas otras después vemos que tenemos una pestaña más donde tenemos los originales de disney como lo que es el mandaloriano en la serie boom del momento tenemos la daba y la dama y el vagón lo que tengo no la vi que lo voy a ver en estos días y vamos a hacer una review a ver que si es tan buena como la original que todos recordamos tenemos un clásico de clásicos high sky musical y películas como finish and fair clásicos también todo lo que es disney disney después tenemos otro bueno después lo como es lo clásico o sea tenemos porque o sea en las películas que vas mirando se te van juntando y así también como continuar viendo clásicos o sea películas o series que por hecho por vez no terminaste de ver después tenemos como la pregunta clásica que nos hacemos todos estarán los simpson no estarán los simpson vamos a develar esa pregunta justamente ahora vamos al botón de búsqueda que lo tenemos acá como le digo mi internet es bastante mala vamos a poner los simpson y le damos enter hay con que nos encontramos vemos que tenemos la película y si vamos a la parte de lo que es la serie vamos a ver con que nos encontramos vemos que solamente tenemos la temporada 29 y la temporada 30 solamente por ahora pero bueno solamente eso estas temporadas lo más importante que todo el mundo por lo menos acá en argentina ama ama las temporadas viejas yo soy uno de esos pero bueno bueno vamos a otra pregunta que también hay muchos que me lo hicieron en el instagram es de pool está de pool si vamos a sacarnos la duda si es que está de pool ponemos de pool y le damos ente no se encontraron resultados para de pool más más o menos lo que nos imaginábamos vamos a ver si calculo que también hay películas de fox que pasaron que calculo que yo deben estar medias como censuradas adecuadas al público de disney a la mirada de disney así que no se sorprendan películas de fox estén un poco censuradas por el tema de de la violencia y todas esas cosas que ustedes ya saben y la última que nos hacemos es si estará la película de mulan la que se estrenó hace muy poquito y que dentro de todo en la plataforma le estaba yendo bastante bien así que vamos a ver la última pregunta que tenemos mula estará mula estará enter vemos que está la clásica de mulan mulan 2 no sabía que había una secuela la mierda vemos que mulan está pero basta disponer a partir del 4 de diciembre 4 de diciembre pero bueno algo salvo ya va a estar pronto y yo calculo que la va a petar mucho todo lo que es dire plus para lo que va a ser ahora el comienzo de del 2021 con con la llegada del 15 de enero de wanda wanda visión que va a explotar esa serie bueno yo acá en argentina para el plan del año salió 3 mil 250 pesos por todo el año tengo un descuento bastante bueno si no me equivoco ahora estamos en los 3 mil ochocientos cincuenta pesos pesos argentinos todo el año o si no 3 85 por mes y el primer mes es gratis el perdón la primera semana es gratis es para saber si te gusta la plataforma no la verdad que tiene bastante contenido yo lo estuve chusmeando hoy no le pongo ahora porque la verdad que en internet es muy mala es muy variado hay películas clásicas las películas de disney clásicas yo creo que va a andar yo se las recomiendo tiene mucha muy una plataforma muy variada y todo con todo lo que se va a venir el año que viene que calculo que va a chorrada vamos a tener cosas en disney plus así que bueno se las recomiendo mucho bueno esto fue un vídeo así medio para que vean como en la plataforma espero que estén las preguntas respondidas y les haya gustado el vídeo desde ya muchas gracias si te gustó darle me gusta suscribirte compartirlo con todos tus amigos y fíjate fíjate si te va a gustar disney plus que creo que se viene para bueno les mando un saludo saben mucho de lo que los quiero chau chau amigos nos vemos la próxima